Atentos todos, atentos todos, ahora la relucemos, porque lo que viene en el suelo, a partir de este momento, escucharán las mejores pescadas con DJ Suleyva Aquel lugar, donde pasamos toda una eternidad, donde dijimos que nunca nos dejaríamos, y aquellas noches donde era puro amar, ¿dónde está? Nuestro amor, que se acabó, y más nunca volverá, ¿y dónde está? Nuestro amor, que se acabó, y más nunca volverá, ¿y dónde está? Nuestro amor, es el lindo amor, que dijimos, nunca te amaría Quisiera empezar, para volver a amarte y no dejarte ir, pero el destino, lo quiso así ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Aquel amor ¿Dónde estará? Si siempre nos amamos, sin mirar atrás ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde estará? Y es difícil aceptar, que se acabó ¿Dónde está? Diferente, al ver más Bendito siempre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde estará? Si esa es tu forma de amar, esto se acabó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquel amor, ¿dónde estará? Quisiera empezar de nuevo Y amarte sin cesar En cualquier lugar Donde pasamos toda una eternidad Donde dijimos que nunca nos dejaríamos En aquellas noches donde era por amor Pero tenemos que aceptar Que se acabó, se acabó